Hola Libra, soy Luni Ascendente, te habla Luana Tarot, bienvenido a mi maratón de tiradas navideñas. En esta vuelta vamos a ver qué vas a dejar en el año 2020 y qué te vas a llevar hacia el futuro, hacia el año 2021. Es importante recordar que si quieres ver una predicción más completa acerca de lo que te trae el año 2021, te mantengas en sintonía porque te voy a decir cómo conseguir acceso a mis tiradas para el año 2021. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí el 10 de bastos. Con el 10 de bastos aquí Libra, yo siento que en estos días tú has estado muy ocupada, muy ocupado. O sea, yo siento aquí que estas navidades, estas fiestas, tú has estado haciendo algo, o sea, porque se te ve cargando aquí con una carga pesada. O sea, si te ves sintiéndote que todo está muy cuesta arriba, que todo está muy difícil. O también puede ser que tú estuviste procrastinando. Es decir, que tú estuviste dejando cosas para luego y luego se te han acumulado y ahora tú tienes que resolver todas esas cosas. O sea, tienes que hacer muchas cosas. Tienes muchas obligaciones, responsabilidades, deberes, cosas que tienen que terminar. Yo siento que tú vas a estar como, tú vas a desear como si tú tuvieses un clon o varios clones tuyos que puedan hacer todo lo que tú necesitas terminar. ¿Ok? Así que, muy ocupada. Entonces, vamos a ver qué vas a dejar atrás en el año 2020. Tienes la luna, la princesa de copas, el príncipe de espadas invertido y el 7 de espadas. Libra, lo que yo siento que tú vas a dejar atrás en el año 2020 tiene que ver con una conexión aquí en la que había la luna. Había mucha confusión, desorientación, desinformación o mentiras, secretos, engaños. Había alguna especie de deshonestidad o había alguna especie de misterio, de intriga, de enigma. O sea, es como si tú estabas interactuando con alguien que estaba conduciéndote a ti por un sendero engañoso, por un sendero peligroso, por un sendero donde nada era lo que parecía. O sea, había mucha intría. Esto pudo haber sido alguien que te estaba confundiendo, esto pudo haber sido alguien bastante complejo y básicamente una persona que le gustaba mucho el tema de hacerse el intrigante, el misterioso o la misteriosa. Aquí con la princesa de copas, esta persona pudo haber sido alguien de un signo de agua, piscis, cáncer, escorpio, sol, luna o ascendente. O esta persona pudo haber sido de un signo de aire con el príncipe de espadas, gémenis, libra o acuario, sol, luna o ascendente. Independientemente del signo que haya sido esta persona, yo siento que esta persona era bastante engañosa porque esta persona estaba usando como quien dice una máscara. O sea, esta persona se pintaba aquí como alguien muy nice, muy dulce, muy sentimental, muy romántico o romántica. Una persona muy abierta, muy dispuesta al amor, una persona muy bien, ok, muy bien. Esta persona pudo haber estado en principio ligando contigo, mandándote mensajitos, coqueteando contigo. Esta persona pudo haber sido una persona que estuvo saliendo contigo y luego con el príncipe de espadas, especialmente invertido como salió, esta persona se tornó en alguien mentalmente abusivo. O sea, yo siento que esta era alguien que le gustaba jugar juegos mentales o esta persona simplemente le gustaba la manipulación o había una deshonestidad. O sea, también esto puede ser alguien que era como mentiroso compulsivo. Esto puede ser alguien también que es muy inteligente, ok. Esta persona es muy inteligente, pero lamentablemente su inteligencia no la usa para el bien. O sea, es como que su inteligencia la desperdicia inventándose juegos mentales. O sea, en vez de proyectar su inteligencia hacia algo productivo que vaya a ayudar a la gente o ayudarse a sí mismo, este individuo utiliza su intelecto para jugar juegos mentales, especialmente en el amor. O sea, como que se pinta de inocente y todo muy bien y luego comienza un jueguito bastante intrincado, bastante complejo. Esta persona puede tener un subdesarrollo, ok. Un subdesarrollo emocional. Porque inteligente yo siento que es, pero tiene como un subdesarrollo, un retardo a nivel emocional. O sea, para algunos de ustedes, esto es alguien más joven que ustedes, ok. Esta persona es más joven que ustedes. Esto es alguien que puede ser tu hijo. Entonces, por eso es que esa persona se comporta de una forma súper infantil, porque es demasiado joven todavía. O sea, si es un adulto joven, o sea, que este individuo tiene menos de 30 años y tú tienes más de 30 años, pues eso es lo que pasa. Esta es una persona muy infantil todavía. O sea, esto es alguien que todavía tiene que madurar. Ahora, si esto es alguien viejo ya, además de lo que sea, y se comporta así, ahí sí yo te digo que esta persona tiene como un retardo emocional. O sea, hay como una inmadurez extrema si tiene más de 30 años. Si tiene menos de 30, este individuo todavía le queda mucho camino que recorrer. Aquí con él, siete espadas. Esta persona, yo no sé si todavía sigue en la vida tuya, pero yo siento que esta persona es alguien que tiene como una máscara. O sea, yo siento que esta persona no es sincera. Y básicamente, yo siento que a esta persona le gusta aquí la cháchara. ¿Ok? Le gusta mucho el chisme. Le gusta mucho estar hablando a espaldas tuya. O lo que tú le cuentas, va y se lo cuenta a otra persona. O sea, es como un corre, ve y dile. O sea, esta persona va donde ti, ve lo que tú estás haciendo y sale corriendo a contárselo a otra persona. O sea, hay algo con este individuo entre la mentira, los secretos, el enigma y la manipulación emocional. Y luego los juegos mentales y luego el tema de estar hablando a espaldas tuyas o estar contando tus cosas. Así que yo siento que este es alguien que tú vas a dejar en el 2020. Al menos que literalmente este sea un hijo tuyo, que es un adulto joven, que está comportándose así, de esa manera. Tú vas a tener aquí que disciplinar a esta persona. Pero si no es hijo tuyo, te hará alguna especie de conquista joven tuya o infantil tuya. Yo siento que este es alguien que se queda atrás. Entonces, vamos a ver qué te vas a llevar para el año 2021. Tienes aquí el colgado invertido. El rey de bastos. El nueve de copas. Y el seis de espadas. Mira, yo siento aquí, Libra, que si tú estabas esperando por este individuo ya descrito, tú pusiste tu vida en pausa, en stand-by, porque tú estabas esperando por este individuo y tú sentías como que tu mente estaba atrapada en la espera. O sea, tú estabas haciendo el sacrificio de la espera por este individuo. Yo siento aquí que tú te vas a liberar de esa prisión. Tú vas a dejar de esperar por esta persona. O sea, yo siento que tú te vas a soltar. Tú te vas a dejar de sacrificar esperando por esta persona. Tú simplemente te vas a inspirar y te vas a motivar a soltar esta persona. Para algunos de ustedes, ustedes van a conectar con un signo de fuego. Leo, Aries Sagitario, Sol, Luna, Ascendente. En el 2021, esta va a ser una persona importante. Yo siento aquí que si no es un signo de fuego, simplemente es alguien que tenga una energía de signo de fuego. Una persona muy visionaria, muy inspiradora, muy optimista, muy creativa. Una persona que es alguna especie de emprendedor o emprendedora. Yo creo que a ti en otra tirada te había salido algo así, como que iba a entrar alguien a la vida tuya danada. Y que esta persona como que te iba a inspirar, como que te iba a decir una cosa. Esta persona es alguien así, ¿ok? Es una persona que básicamente es un líder. O sea, esto es alguien que toma la iniciativa. Y esta persona sabe resolver. Porque esta persona tiene su visión y tiene su genio creativo. Esta es una persona también bastante magnánima. Y esta es una persona que le gusta estar en el centro de la escena y brillar. Así que yo veo aquí que vas a estar muy happy. Tú vas a estar sintiéndote completamente complacido o complacido por cómo ha salido todo. Tú vas a sentir increíblemente complacido o complacido. Si tú eres alguien que te gusta estar en la escena. O sea, te gusta estar en el centro de la escena y brillar. Pues aquí tú puedes tener un momento de gloria. En el sentido de que tú vas a tener gente que te apoya. Tú ser suscriptores, seguidores. Y gente que realmente valen su peso en oro. Y tú vas a estar muy complacido o complacido por cómo se están comportando contigo. Estos seguidores, suscriptores tuyos. O gente así como... Suscriptores como alguna especie de influencer. Y aquí con el sexto espacio se te ve básicamente haciendo una transición. O sea, se te ve dejando el pasado en el pasado. Y yendo hacia delante. O sea, se te ve aquí dejando aguas turbias en el pasado. Y pasando a aguas más claras, más serenas. Luego también está el alejamiento como única solución. Así que yo siento que ustedes van a hacer una transición de una persona a otra. O sea, yo siento que tú... Es como que tú dejas atrás a alguien, no sé, Pisces. Y pases a alguien Leo. O una cosa así. O tú dejas a alguien Leo. Aries. Gémenis también. Y pases a otro signo. No sé. Pero de que tú vas a dejar a alguien atrás. Lo vas a dejar atrás. Porque vas a conocer a alguien mejor. Alguien que no te va a dejar esperando. Alguien que no va a jugar juegos mentales. Alguien que no chismea. Ok, que no está hablando de tu vida personal con otra gente. Y Twitter muy bien de hecho. Entonces, Libra. Eso es todo para ti. Muchísimas gracias. Bye, bye.